A ver, porque están ocurriendo cosas interesantes, cosas positivas. Están empresas dando avances de resultados del tercer trimestre ya de 2023. Por ejemplo, ayer, por la tarde, ayer 6 de noviembre, por la tarde-nocha a las 9 y 39, dio un avance de resultados en Durasmotive. Hoy, a las 7 de la mañana, 6.57, ha dado otro avance de resultados del tercer trimestre Soluciones 480. Es decir, tenemos dos empresas que han dado avances de resultados del tercer trimestre. Vamos a dar una pincelada muy rápido de, por ejemplo, 480. Aquí tenemos, importe neto de la cifra de negocios, crece un 25%, de 13 millones a 16,3. Evita, de 485.000 que hizo en los 9 primeros meses de 2022, pasa a 1.600.000. Sí, un crecimiento del 228%. 228%, no es que duplique, es que más que triplica el EBITDA del año pasado, en los 9 primeros meses, hasta 30 de septiembre. El EBITDA recurrente se duplica, básicamente, de 810.000 a 1.592.000 euros. EBITDA y EBITDA recurrente este año es el mismo, el año pasado, para comparar cifras, están ahí. Estamos en una compañía de 1.600.000 euros de EBITDA en los 9 primeros meses. Podríamos decir que tiene, podemos prever 2 millones de EBITDA para el conjunto del año. Más o menos, podríamos estimar 2 millones, se irá por arriba, por abajo, pero por situarnos. Cifras redondas, facturación, 16 millones, nos iríamos a 20, yo creo que fácil, a más de 20 millones de facturación con 2 de EBITDA en Soluciones 480. ¿Qué hace la compañía en bolsa? Sube un 0,66%. 7,60, está en 7,60, subiendo un 0,66%, con una capitalización de 20 millones de euros, 20, 21 millones de euros de capitalización. Vamos ahora con Endurance Motif. Os voy a poner el avance de resultados del tercer trimestre, a 30 de septiembre. Aquí lo vemos. Crecimiento de la cifra de negocios de un 73%. Crecimiento de EBITDA pasa de pérdidas de 1.300.000 a beneficios de 135.000 euros. Una mejora de casi un millón y medio en el EBITDA, en el EBITDA de los nueve primeros meses. Y ya está en positivo cuando el año pasado estaba en negativo. ¿Qué es lo que hace la cotización hoy, 7 de noviembre de 2023, en Endurance Motif? No son ni las 3 de la tarde. Os lo pongo aquí. Un aplauso. Vamos a darle un aplauso porque Endurance Motif sube un 70% en el día de hoy. Ha llegado a subir un 80% y más, creo, pero ahora mismo está en un 70%, en 1,87 euros por acción, cuando ayer cerró en 1,10. 1,87,50, 1,87, 1,88 euros por acción, sube un 70%. Ayer cerró en 1,10. La capitalización ayer era de 10 millones, hoy estará subiendo un 70%, si ayer estaba en 10 millones, en el entorno de 17 millones de capitalización. Y si queréis conocer algo más de las cuentas y un análisis un poquito más extenso de las cuentas y de lo que está pasando en Endurance Motif, os dejo este último vídeo para los que tenéis la membresía aquí en YouTube, la membresía Plus. Y este audio del vídeo de la membresía Plus lo dejaré a la newsletter. Es decir, tenéis información en la newsletter por escrito y el audio o aquí en YouTube en la membresía Plus. Vídeos sobre Endurance Motif, análisis, avance del tercer trimestre a 30 de septiembre, lo que ha hecho Endurance Motif. Resultados, análisis, seguimos, fuerza y ánimo, no queda otra. Vamos.